de la ciudad de Tamaulipas. Estamos en el desarrollo de algunos chubascos, pero ocasionales y prácticamente solo ese pronóstico está válido para el transcurso de este lunes. Hoy en la ciudad la temperatura va a llegar por lo menos a los 27 grados, será una tarde calurosa para que estén preparados por la noche. Terminamos el día con 16 grados y seguimos bajo cielo parcialmente soleado, mientras que en el transcurso de la semana los siguientes cinco días y será hasta el próximo fin de semana cuando vuelva a descender la temperatura. Pero un cambio o una reducción ligera, las temperaturas van a aumentar a los 26, 28 grados o hasta los 30 en el caso del próximo jueves por la tarde y luego ya hacia el próximo fin de semana máximas de 25 grados con una ligera reducción según lo pronosticado hasta este momento. Siempre les recuerdo o les sugiero estar atentos a la información del pronóstico del tiempo. Nos vamos hacia el norte del estado en donde ahí sí hay pronóstico de algunos chubascos ocasionales para Ciudad Acuña, Piedras Negras, ya no para Sabinas, no en frontera ni en la laguna. En Parras o Arteaga esperan temperaturas que van a hacer sentir una tarde muy calurosa, lo mismo que en Monclova y va para toda la semana. Incluso la temperatura va a estar otra vez cercana a los 40 grados durante los siguientes días o por lo pronto la máxima en los 30 grados con 15 al amanecer. Ciudad Acuña sí prevé algunas lluvias en el transcurso de hoy, la máxima en los 26 grados con 17 muy temprano. 27 para hoy por la tarde en Piedras Negras, caluroso, pero no descartan algunos chubascos ocasionales. El pronóstico para Sabinas hasta este momento es que no hay lluvias pronosticadas, pero sí mucho calor, por lo menos unos 29 grados hoy por la tarde, lo mismo que en la laguna. La máxima en los 28 grados, 14 al amanecer, el cielo parcialmente soleado. Y por último, les comparto el panorama en Monterrey en donde la temperatura también incrementa y podría llegar a los 31 esta noche. No se descartan algunos chubascos, pero de forma ocasional. Es este el reporte del pronóstico del tiempo. Que tengan excelente mañana.